Bienvenidos, bienvenidos al Silkan Soya en una edición más de Finanzas al Golf. Y estoy, me voy a quitar las gafas para ser seis meses más joven, que esto se nota mucho. Y estoy con alguien que aunque no lo parece tiene mi edad, porque siempre, siempre ha sido más joven, hasta cuando le conocí, con seis años parecía un bebé, directamente. Don Antonio, ¿qué tal estás? Muchas gracias. Compañero mío de colegio, ambos compañeros de colegio, y es don Antonio Fernández Hernández. Hernando. Coño, Hernando, Hernando. Además que tienes, siempre lo dices, tienes un primo en la Federación Española de Golf. Sí, sí, se llama igual. Exactamente igual. Exactamente, toca yo triple. Ahí, efectivamente, efectivamente. Y, vamos, es Antoñito, joder, perdóname, pero tú has sido Antoñito, igual que yo he sido Puerta, tú no eras Fernández, tú eras Antoñito, ocho. Y este hombre ha evolucionado, ha dirigido empresas muy importantes, has estado en empresas muy importantes, HBC. En Merrill Lynch. En Merrill Lynch, nada menos, en Merrill Lynch. En la U.S. Y, de pronto, no, sino porque eso viene con los genes, yo creo, ¿no? Decides crear una empresa, no has creado una, has creado varias, pero ahora tienes una muy importante que se llama Armanext. Armanext, sí. Y que haces cosas tan importantes como sacar gente a bolsa de mercado de bursátil alternativo, ¿no? En Francia, en España, en Alemania, y también el tema de Sosimis, ¿no? Sí, exactamente. Pues esto parece que no lo sé, pero es que me mandó un artículo, me lo he leído y me lo he aprendido más o menos. Pero ahora, quien habla es él, y yo me voy a tomar una Coca-Cola que me acaban de traer y tú lo cuentas, tío. Vale, bueno, pues nada, Armanext y Armavex, que son, se dedican a lo mismo, una con el mercado español y otra con Euronest. Euronest, ¿eh? En las dos nos dedicamos a algo, bueno, pues a sacar empresas a cotizar en bolsa. Durante unos años hemos estado muy dedicados al mundo de las Sosimis. Entonces, sacamos el primer expediente que se presentó de Sosimis en España, lo decimos nosotros. ¿El primero? El primero, sí. Luego, incluso, llegamos a sacar la más grande, que son 3,2 billones, lo que está cotizando actualmente. Es una empresa tremenda. Sería la empresa 32 en el IBEX 35. Y luego ya hemos sacado 7 a cotizar en la bolsa de París. Esto en cuanto a Sosimis. Desde hace unos meses hemos empezado con Pymes, porque creemos que hay un segmento de compañías que estaban atascadas en el mercado español y los requisitos que exige la bolsa de París o la de Lisboa, en concreto todo lo que es el concepto de Euronest, bueno, pues se sienten más cómodas y estamos ahora mismo con... Más que aquí, que en España. Qué curioso, ¿no? Sí, sustancialmente. Son diferentes. Euronest es una gran plataforma que comprende las bolsas de Francia, Bélgica, Holanda, Lisboa, Oslo acaba de comprar. ¿Así también? Sí, la acabo de comprar. Entonces, es la gran plataforma porque hasta ahora la gran bolsa europea sin ninguna duda era Londres. Pero con el tema del Brexit, pues claro, hay muchas compañías que se están planteando ya desde aspectos fiscales de temas un poquito más sofisticados de matriz filial, incluso ya una divisa flotante como puede ser la Libra, pues se están planteando el cotizar ya dentro del continente. Entonces, parece ser que la Unión Europea, de una forma tácita, se ha repartido. La parte más financiera se le ha quedado Frankfurt con el Banco Central Europeo y los mercados de valores, pues parece que se le ha quedado un poco Francia. Y a través de esto, pues parece que están convergiendo allí todas las compañías. Y nosotros hemos sido la primera firma en España, autorizada por UNONES, para acompañar obligatoriamente a todas aquellas compañías que quieran cotizar en bolsa. Nosotros nos encargamos de todo lo necesario. Somos una figura muy oficial. Tenemos mucha regulación y operamos tanto en España, en el mercado alternativo bursátil, como en la bolsa de París o en la de Lisboa, Alcerdán o Bruselas. Eso es muy bueno también para cualquier inversionista que quiera formar parte de esa inversión tuya. Yo no toco los inversionistas. Exacto. Yo me dedico a compañías que quieran salir, de empresas familiares, empresas tecnológicas, empresas de biotech, empresas que quieran crecer. Pues nosotros les acompañamos en todo este proceso. Es un proceso que dura varios meses. No es una operación fácil, sinceramente. Es muy interesante, muy gratificante en términos profesionales. Tienes que haber empresas de due diligence, abogados, fiscalistas, empresas de valoración, auditores. En fin, la verdad es que trabajas con unos equipos de profesionales muy grandes. Y al cabo de unos meses nosotros encargamos que la sociedad esté cotizada o bien en Madrid o en la plaza que nos ha encargado de Europa. Vaya tela. Te ha ganado un regalo. Espera. Nosotros tenemos un momento patrocinado aquí en la primera corte del programa que es nada más y nada menos que de Holiday Golf. Holiday Golf es uno de los mayores distribuidores del mundo de material de golf y el mayor de Europa. Está fincado aquí en España. Y Holiday Golf te va a hacer un pequeño regalo. Porque tú además eres jugador de golf. Sí. Y además te presentas, y bueno, te lo va a traer mi hija, María Luna, unas bolitas de Tiger Woods de Bridgestone, de las mejores bolas. Perfecto, muchísimas gracias. Y además tú te presentas en un equipo a las selecciones de uno de los clubes más importantes de España, que es el de la moraleja. Eso me lo tienes que contar luego también, ¿no? Claro que quieras, por supuesto. Y espero que utilizas estas bolas que son ad hoc para que, y además en la moraleja no se pierden muchas, por lo cual a lo mejor te duran un mes. No, no lo descartanamos. No descartan nada. Muchas gracias. Bueno, pues momento Holiday Golf que ya hemos hecho y sigamos con esto que es lo tuyo, que además me apasiona, que es el mundo de, me sorprende, Antonio, porque nos hemos conocido de pequeño, siempre has tenido una cabeza muy bien amueblada, pero lo que nos lleva a la vida, ¿no? Yo siempre he estado en un mundo financiero puro. Siempre has estado ahí. En la parte dura, en la bolsa. Yo empecé a trabajar en el, dentro del sistema financiero, en el mercado interbancario, en una sociedad mediadora de mercado de dinero, donde técnicamente se va a comprar y vender dinero, el Banco de España intervenía en el sistema monetario, y bueno, pues yo estaba en una figura que era SAFEI, y siempre me he movido en instituciones financieras en el sentido más amplio de los mercados de capitales y los mercados de valores. Y luego pues tuve una temporada, estuve siete años en Merrillings, en UBS, otros tantos, y luego decidí crear ya Armabex, que nos hemos dedicado pues temas de mercado de valores, operaciones con private equity, temas de fundraising, que hemos salido a las compañías a captar fondos, y bueno, mundo financiero puro. La verdad es que tampoco tiene mucho glamour, pero bueno, a todo el mundo se tiene que dedicar a… Pero a ti le gusta, ¿no? A mí sí, el profesor es fenomenal. Pues entonces ahí está, ¿no? Ese es el kit de tu trabajo, ¿no? Sin ninguna duda. Oye, cuéntame una cosa. Las condiciones para que una PyME, no es cuestión particular, sino curiosidad, y además cómo no ataca. Porque si no sería como un periodista, yo no lo soy, yo te lo he comentado. ¿Qué condiciones tiene que tener una PyME? Porque tú decías que son distintas en Francia, en Portugal, que aquí, para poder salir al bolsa en el mercado bolsátil alternativo. Sí, hay que diferenciar varios temas. Algunos temas son los que son específicos del mercado donde va a salir a cotizar, no son los mismos los requisitos de entrada y mantenimiento en el MAP, en el mercado alternativo español, que los requisitos que se exigen, por ejemplo, en la bolsa de París. En cualquier caso, nosotros estamos haciendo un filtro y estamos seleccionando aquellas compañías que tienen unas expectativas que en los dos o tres próximos años les va a ir bien. Son compañías positivas que tienen que hacer operaciones corporativas y que quizá los propietarios se plantean que ese crecimiento pueda tener un acompañamiento, quizá lo mejor, con fondos de private equity que les van a entrar, con inversores privados, operaciones corporativas. Hay temas de imagen muy significativos cuando haces contratos internacionales. Determinadas compañías, por ejemplo, el aspecto sustancial de atraer y retener talento es muy importante porque, claro, tú vas a tener a un importante bioquímico o informáticos o alguien que tiene relegaciones y, claro, le tienes que atraer porque ahora el tiempo es muy cambiante para la gente nueva y tienes que tener gente y métodos para que permanezcan contigo la compañía y que no se vayan con la competencia o, peor aún, que te creen la propia competencia. La propia competencia, sí, algo muy normal también. Y con todo esto, pues los mercados de valores están articulados para esta necesidad de las pymes. Y luego, sobre todo, el tema de las empresas familiares. Hay que poner orden, hay que poner transparencia, hay que poner un poco de liquidez, hay que poner precio. Y por eso hay un caldo de cultivo muy importante. Ten en cuenta que España es el segundo país de la Unión Europea donde más pymes hay y necesitan dar salida y adaptarse a este nuevo entorno internacional. ¿Cuál es el primero? Alemania. Vamos a seguir hablando de esto y demás cosas, pero la regidora, jefa, mujer mía y además que recibo sus órdenes con mucho gusto, nos ha dicho que hasta aquí hemos llegado en la primera parte. ¿Te parece que volvamos en un momentito tras unos consejos muy buenos que tenemos y que merece la pena ser oídos de Bryston, de Holiday Gold, de Eco, de un montón de fabricantes y multinacionales que les va a encantar. Volvemos luego, ¿vale? Vale. Ahora mismo volvemos. Chao, chao. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcan Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. No, 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 no. Si no quieres que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores. Aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Gracias por verme los consejos. Por cierto, suscríbanse, denle a la campanita. Somos una comunidad cada vez más grande, Nacho. Es que tengo que aprender, para eso estamos, ¿no? Que empezamos con cuatro oyentes. Y ahora tenemos 730.000 personas al mes que nos siguen, nos oyen y nos ven. Una cifra importante. Es una cifra ya considerable. Como considerable e importante es tu empresa. Bueno, tus empresas, porque es un grupo de empresas. Bueno, la verdad es que tenemos una cabecera y luego tenemos una parte de temas legales y jurídicos que acompañamos a las compañías, que es una parte cada vez más importante dentro de todo lo que estamos haciendo, porque necesitan mucho asesoramiento con temas de fiscalidad internacional, temas corporativos, operaciones que hacemos de absorciones de compañías o fusiones. En fin, cuando una compañía va a salir a bolsa, tenemos una fase previa en la que tenemos que reestructurar, ver protocolos, estatutos, operaciones corporativas que se tienen que hacer, revisión de todas las operaciones comerciales. La verdad es que es un trabajo que tenemos que mirar muchas cosas. ¿Cuánto tiempo es el proceso de sacar a bolsa a una empresa? Como decías, ¿varios meses? Yo creo que una empresa que sea la campeona y que esté todo muy bien organizado, estará usando de seis meses. En algunas se ha tardado hasta dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Ha habido que organizarlo todo? Sí, bueno, lo que pasa es que luego hay periodos que son periodos administrativos. O sea, te quiero decir, tú te encuentras con compañías que a veces nos metemos en registros o en operaciones que luego tienen sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando convocas a una junta de accionistas, tienes que esperar un mes hasta que se convoca. O sea, todo tiene unos procedimientos. No es que sea todo. Pero lo que se hace es que lo primero que hacemos se llama un kick-off, que es el arranque en el que juntamos en una mesa a todos los asesores y profesionales que van a participar. Nos juntamos en una mesa a unos 18 o 20 personas. Vienen los abogados de la compañía, los fiscalistas, los mercantiles, los que van a valorar la compañía, los que van a hacer las auditorías. En algunas viene el dilcón, en otras uno que pasaba por allí. Y nosotros somos los encargados de montar un cronograma en el que cada uno va haciendo. Montamos un data room en el que se va envolcando toda la documentación. Se juntan varios miles de folios de todo tipo, de escrituras, de acuerdos, de valoraciones, de todo. Y con eso vamos elaborando. Hay un equipo que va elaborando todo un documento, bastante gordo, en el que presentamos al mercado a la sociedad. Técnicamente se llama emisor. Y entonces vemos riesgos, balances, proyecciones, planes de negocio. Presentamos para que cualquier inversor tenga la información disponible. Y nosotros hemos velado que todo lo que ponemos está verificado, que no ha habido omisiones significativas y que razonablemente se puede tomar una decisión de inversión para cualquier tipo que quiera realizarse. Es una labor ardua. En mi figura tendrás un equipo vastísimo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que es un equipo muy bueno, tampoco es muy grande. Multidisciplinar, además, ¿no? No, lo que pasa es que esta gente de fuera, que yo te digo, trabajó con grandes despachos de abogados, con las Big Four. Entonces, cada emisor elige, le ayudamos nosotros a montar el equipo que se adapta más. O sea, por ejemplo, tenemos empresas que han venido de la República Dominicana, o de Jordania, o de México, o de Venezuela, o de Luxemburgo. O sea, que no son solo empresas españolas. Bueno, son empresas de fuera que invierten en España y que nosotros le creamos una estructura societaria. La mayoría de las operaciones que hacemos son una luz, como se monta un vehículo especial de inversión en Luxemburgo, para la entrada en dinero de lo que se llaman los no residentes, y con eso operan la mayoría de ellos en el sector inmobiliario. Queremos una estructura internacional, y a través la que hacemos cotizar es la española, ¿no? Pero, bueno, lo estamos haciendo. Ahora, tenemos una persona que estamos trayendo compañías de Latinoamérica, principalmente de México, de Colombia, de Venezuela, que lo que están buscando es una deslocalización geopolítica de sus compañías, y lo que hacemos es que, bien esas compañías cotizan directamente en la Bolsa de París, o bien les queramos una estructura en España, como entrada de Europa, y a través de esa ya empiezan. ¿Por qué? Porque quieren buscar inversores, quieren buscar el tema de la marca, o bien quieren, en algunos casos, protegerse de cualquier inestabilidad política que estamos viendo en estas regiones, como, por ejemplo, estos días, el tema de Bolivia, o Argentina, o México, y entonces prefieren saltar, ya tienen, son grupos familiares y empresas muy grandes que ya están muy dolarizadas, y prefieren ahora no olvidar lo que va a ser lo que es la tercera economía del mundo, la primera es China o Estados Unidos, me da igual, cada día es una, pero la tercera fija es Europa, y tienen que estar aquí, no lo pueden olvidar, y entonces nosotros les ayudamos a todo este proceso. Pero me lo has puesto, hablando mal y pronto, a huevo, hoy estamos viviendo un hecho histórico, el PSOE ha llegado a un acuerdo, que parece ser que ya tenía con Podemos, y van a entrar 12 o 20 partidos, no me acuerdo cuánto era, eso va a producir una inestabilidad, si es que al final se produce ese acuerdo y sale adelante el gobierno, una estabilidad política que va a permitir seguir haciendo tus funciones con esa claridad, o las empresas van a buscar otro sitio en vez de España. Yo creo que al final, una cosa es la prensa y temas mediáticos que se dicen, pero si aislamos lo que es la parte financiera, yo no te digo que hay intervenciones o manipulaciones o direcciones, pues para medios de comunicación, para enseñar, que puede ser o no, no soy quien para opinar, ni es el momento. No te metas con los medios de comunicación, que yo soy pequeño, pero en términos económicos no hay tanta maniobrabilidad, me van a tocar un poco el IRPF o el impuesto a sociedades, pero al final las compañías, cuando ven un país en el que pueden, lo que buscan, prefieren más la estabilidad cara que la inestabilidad barata, ¿me entiendes? Entonces tienen que invertir en determinados países, que puede bajar en alguna circunstancia, no cabe duda, hasta que se establece, pero no sé, son opiniones. España se tiene que acostumbrar, como otros países, a vivir en un ámbito de negociación permanente y de acuerdos, como se vive en Italia, como se vive en Bélgica, como se vive en Alemania y como se vive en Portugal. Y entonces aquí estamos acostumbrados a un bipartidismo, cuando se empieza a asimilar yo, yo creo que a corto plazo, se producían turbulencias hasta que la gente lo conozca, no cabe duda, pero bueno, tenemos una riqueza, tenemos un mercado subyacente, tenemos unas empresas extraordinarias que siguen exportando, que siguen creciendo y yo me dirijo a esos. ¿Hay algunas que lo van a pasar mal? No tengo la menor duda, pero no me dirijo a ellas. Bueno, vamos a ver qué pasa políticamente y económicamente, que al fin y al cabo, otras cosas, mira, yo quería hablarlo con alguien como tú, que está centrado en estos temas de sacar empresas a bolsa. Llevamos dos años, o tal vez tres, y ahora se ha hecho público con más auge, el tema de que tenemos el 2020 como objetivo de una gran crisis mundial, de una banjada brutal de la producción, de un montón de cosas. Yo venía oyéndolo en las compañías de seguras españolas de crédito y caución, de CESTE, que avisaba ya de eso, algunos bancos, el Banco Inter sacó un informe, algunos bancos más sacaron. Tú estás metido en este fregado y en el mundo del dinero. A ver, ¿te atreves a darnos la opinión? Bueno, yo no... La tuya personal. Es que se dramatiza un poco entre una gran crisis y una recesión y una ralentización y un parón. O sea, son distintas escalas, distintos niveles de fiebre del enfermo. Bueno, luego tampoco no es lo mismo de dónde viene la crisis. No es lo mismo una crisis financiera por falta de liquidez, que no es este el caso, que una crisis por consumo, que es totalmente diferente y tiene otras formas de ayudarle. Ahora mismo no parece que haya una crisis de liquidez. De hecho, el Banco Central Europeo durante los últimos años ha metido bolquetes hasta casi 5 triunos de dinero. Ha estado desembolcando dinero. No hay una crisis de liquidez, como pasó en la crisis de Liman. Bueno, ahora hay otro tipo de crisis de confianza. Es una crisis de estabilidad mundial, de comercio, entre lo que pasa entre uno que tiene un Twitter, el otro que tiene amenazas, entre el tema de las sillas. Entonces, bueno, yo creo que es más manejable y más suave esa situación. Pero creo que sí que puede haber cierta bajada. Algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de ello. ¿Vamos a seguir asustándonos? No, no nos vamos a asustar. Y vamos a seguir pensando en invertir en las empresas que saque a bolsa, Antonio, que seguro que son rentabilísimas, ¿no? Bueno, yo en realidad, lo que estamos haciendo en Armanes es una figura bastante interesante y novedosa en España, que es una gran tendencia mundial, que se llama el listing técnico. Espera, que me lo vas a contar justo cuando volvamos a la publicidad. ¿Te parece? Perfecto. Volvemos ahora mismo. Véanme los consejos, por favor. Gracias. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcán Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla. Muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta. Escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. Dublinwada.es Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza. En Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Century 21. Y específicamente Century 21 Antilla. Con dos agencias. En Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Century 21 con número punto es barra agencias barra antilla. Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Gold. Y por supuesto... La épica española. Ahí lo tenemos. Clear Life. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir. Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Volvemos. Aquí estamos. Aquí estamos. La tercera parte. Y desde luego, muy importante porque además te he cortado justo cuando ibas a contar algo realmente importante. Coméntalo tú que para eso te lo conoces. Bueno, es una preocupación de los mercados internacionales. Recientemente, la propia autoridad bursátil americana, que se llama la SEC, está mostrando cierta preocupación porque el modelo tradicional de salir a bolsa consiste en que una compañía inicia todo un proceso de salir a bolsa que, como hemos visto, puede llegar cinco o seis meses y, paralelamente, hay un banco de inversión que actúa como colocador que tiene que traer a inversores para que un día determinado, a las diez de la mañana, converja todo en el tiempo y en el espacio. Para que eso pueda ocurrir. Para que puedan ir los inversores a esa empresa que sale a cotizar el siete meses posterior a cuando se ha firmado la operación. Esto ha llevado que en el año 2018 el 30% de las operaciones que iban a salir a bolsa fueron suspendidas dos meses antes por causas ajenas a la compañía. Porque había alguna Twitter de Trump, algo en China o algo en Siria o llovía en Santander. Y separaba. Y separaba la competencia o te decían que en vez de valer tu compañía, X millones valía X menos un 20%. Con todo esto, lo que se está haciendo cada vez más el mercado es separar el momento de la cotización con el momento de la incorporación de determinados socios. Esto es lo que se denomina listing técnico. Entonces, lo que estamos haciendo es, igual que tradicionalmente se ha estado viendo que para comprar tenías que ir a una tienda ya con Amazon no hace falta, para escuchar música tenías que comprar un DVD, ya tienes Spotify o ir al cine, ya tienes Netflix. Pues ahora para salir a cotizar a bolsa no hace falta que cambies de accionistas. Entonces, nosotros, esto primero facilita muchísimo la salida a bolsa. Segundo, disminuye los costes sustancialmente a menos de un tercio y ayuda a que la compañía ya de forma tranquila acuda a buscar inversores en el momento que ella crea más conveniente o que los mercados lo hacemos, le crea más conveniente, le ayude a atraerlos. Entonces, nosotros decimos, oye, si tú crees que vas a necesitar dinero durante los próximos dos o tres años, sal primero a bolsa con tus accionistas, tu padre con un consejero delegado, lo fundaron tus tíos o dos químicos que se han juntado, unos informáticos. Sales a cotizar sin cambiar ninguna estructura societaria, eso es el listing técnico, salgo, me coloco en el mercado de bolsa y ya espero a que me vean, ya tengo lo que se llaman comparables, me ve en la compañía, cómo estoy con respecto a mi competencia y en ese momento habrá inversores que van llamando a tu puerta para invertir porque has salido a primera división, has salido de ser una sociedad limitada, metida en un polígono industrial, a la bolsa París y esto, lo que hay cantidad de compañías que dicen, oye, me tengo que plantear este momento y luego ya buscaré inversores, esto es el listing técnico. Pero estamos hablando que están facturando 100 millones, facturando 10 millones, facturando 500... Bueno, yo, la parte baja, como te decía, yo creo que una compañía se debe empezar a plantear esto cuando tiene expectativas de crecimiento. Claro, de cara a los dos años siguientes. Yo te diría que una compañía que facture o que pueda valer, por ejemplo, que tenga un valor aproximadamente de 20 millones, pero que es muy difícil que llegue a 22 millones, no sé qué necesidad tiene de hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, compañías que vayan a crecer, que quieran internacionalizarse, que tengan temas familiares, nosotros empezamos a estudiarlo con empresas que racionalmente puedan valer por encima de 10 o de 15 millones de euros, ¿de acuerdo? Hay otras que son muy pequeños, que son startups, que dicen, oye, yo voy a crecer y me voy a buscar dinero en los mercados y necesito ofrecer un cuenco mercantil, jurídico, de transparencia para que vengan los inversores. Entonces, a los inversores vas a meter aquí dinero. Sobre una idea y un poquito de... Y me diga, la gente que lo que hace, hace unas presentaciones en PowerPoint impresentables de 70 folios, el que está delante entra en coma, no se los lee, y entonces dice, mira, esto se acabó, yo ya estoy cotizando en la Bolsa de París, he pasado todo el proceso, tienes aquí toda la documentación hecha, la puedes mirar, y mi compañía vale 57 millones de euros, y tú quieres un 5 o un 10% y empezamos a negociar y hago una ampliación de capital. Esa es la ventaja. Y esto es lo que estamos ofreciendo en Armanes, que haya muchas empresas que reflexionen que los mercados de valores es el entorno adecuado donde tienen que posicionarse en el siglo XXI y no en una sociedad limitada todavía llevado por cuatro amigas. Estoy riendo porque yo soy de los de 70 folios presentando. Eso no, se sabe nadie que los lea. ¿Tú sabes dónde ocultar un cadáver? En una presentación de PowerPoint. En la tercera página de Google. En la tercera página de Google. Que no la ha leído nadie. Tienes toda la razón. Hoy he estado haciendo un cambio precisamente de la presentación, aligerando y dejándola en ocho diapositivas en las cuales debe haber 100 palabras en total, no hay más. Yo creo que por ahí hay que ir, ¿verdad? Sí, es básico. Yo creo que es básico y tenemos tendencia a eso. Tenemos mucha tendencia, pero es inevitable. Yo creo que eso se fomenta mucho también a las multinacionales, ¿no? El mega informe, el… Pero eso es porque hablas con la persona que no decide. Hablas con la persona que justifica. Entonces, el que decide tiene una idea clave y dice, mira, me interesa el negocio, ya sé que voy a ganar dinero y luego ya vendrá el director financiero y me dirá si es el 17,3 o el 16,5. Pero bueno, yo sé que voy a ganar dinero y vamos para adelante. Pero esas presentaciones eternas de trocitos de tarta, hechos que voy a ganar una cuota de mercado del 10% y que si pasa esto… Es que además vale igual para farmacias de guardia que para empresas de internet. Las venden en el corte inglés. Sí, efectivamente. Yo creo que están hechas en el corte inglés. Los deben sacar, sí. Sí, se ha frivolizado todo. Yo no sabía que tenías tanta mala leche. ¿Esto se lo sueltas a algún accionista? No, sí, es que no tiene ningún sentido. Digo, tú puedes perder el tiempo haciendo todo este tipo de cosas. Lo que no vendas… O sea, no es cuestión de vender, es que hay gente que lo entiende a la primera. Esto no es una empresa. El que quiera invertir en bolsa técnicamente no tiene que tener ninguna duda que se tiene que ir a una empresa extraordinariamente líquida. Se tiene que ir al IBEX 35, al CAT 40, al Standard & Poor's, al que le dé la gana. El que quiera invertir en un negocio se tiene que sentar con el propietario. Le tiene que decir, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y lo ha entendido porque es empresario. Esto no son inversiones para cualquiera. Es más, yo estoy abogando porque tendría que haber una defensa, una defensa de las autoridades de regular expresamente que no todo el mundo puede entrar aquí porque luego no tiene liquidez. Claro, sí. Claro, no es tan fácil salir. El que quiera entrar y salir en un mercado es que es absolutamente ridículo. Cuando hay gente que dice, yo quiero entrar ahí y salir, me digo, bueno, pues… ¿Y para qué me ibas a entrar, no? Para que quieras entrar en un negocio que te han dicho que es a tres años y ya estás preguntando el que va a hacer cocido y dices, ¿y cómo va? Digo, mira, pues haberte hecho salmón a la plancha. ¿Me entiendes? Que son un minuto y medio. O sea, hay cosas que tienen su madurez y tenemos que solicitar a determinados reguladores que ayuden a no poner barreras de entrada a las compañías, sino barreras de entrada a los inversores para protegerles, igual que se ha protegido a los inversores privados de que no puedan entrar en determinados hedge funds o en determinados fondos de private equity y dices, mire, este no es un mercado para ti porque tú estás metiendo una parte muy importante y tú patrimonio, te dicen, oye, mira, yo estoy metiendo el 5% de mi patrimonio, y digo, venga para adelante. Es un 5%, yo qué sé, comerás de otra cosa si pasa algo. Pero es un tema importante, esto es para inversores cualificados. Solo y exclusivamente. Bueno, no, no, solo y exclusivamente no. Una cosa es la libertad que uno puede entrar y otra cosa es lo que yo razonablemente le sugiero de que no se puede meter cualquiera. Lo más claro no ha podido ser, ¿eh? Es que las cosas hay que verlas así, ¿no? Después de los años de experiencia, lo lógico es que digan las cosas tal cual, ¿no? Sí, es que si no sería, a mí me da rabia que alguien llegue ahí, de yo quiero meter y digo, y si te pasa cualquier cosa, ¿qué hacemos? Hay gente que se mete en SOCIMIS, en el sector inmobiliario, y dice, pero vamos a ver, el sector inmobiliario tarda en madurar un ciclo económico. Estamos hablando que un ciclo económico rápido en el sector inmobiliario pueden ser tres o cuatro años. Y al año ya están preguntando cómo va lo mío. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha asesorado mal? No tiene ningún sentido. Ya he duplicado todavía, ¿no? He duplicado lo que hago. Bueno, lo marcan ya el tiempo. Luego me hablas de golf, ¿no? Ahora, cuando quieras. Pues venga, volvemos ahora mismo. Escúchenme los consejos, por favor, que comemos de ello. Vamos a comer algo, que yo creo que nos han traído alguna cosa. Y hablamos de golf. Ah, y suscríbanse, suscríbanse y denle a la campanita. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas y sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Aquí estamos, la última parte, siempre tengo una muletilla y no por ello menos importante. Y vamos a hablar de golf, vamos a hablar de golf. Cuéntame, estás dentro de una candidatura que va a salir ahora mismo, ¿no? Las elecciones las tienes ahora. ¿Cuánto tiempo dura este vídeo? Pero vamos, a ver si ganamos o no ganamos. Yo estoy con una candidatura alternativa a la Junta actual que la preside y la dirige y nos motiva, Balbino Prieto. ¿Y vais a ganar? Hombre, salimos con ese espíritu, luego la realidad ya te lo contaré dentro de, en diciembre, pero vamos, sí. Y tú evidentemente te vas a dedicar a las finanzas, supongo. Bueno, ya veremos, hacemos equipo entre todos y vamos aportando, ya veremos un poco cómo se reparten las cartas internamente, pero bueno, cada uno aportará lo que pueda. ¿Cuándo es las elecciones? ¿Veintitantos? Sí, a final de mes. Bueno, pues esto sale, hoy es día 12, saldrá el día 14, con lo cual entra dentro de las previsiones. ¿Juegas al golf? Sí. Me decías que además la tendencia en Estados Unidos, y la tuya también, es de 6 más 6. Más 6. Y rara vez el más 6. Sí, o sea, yo la verdad es que quizá no es que no tenga tiempo, pero a mí se me hace bola estar ahí 5 horas continuadas. Sí. No. Hombre, lo hago cuando lo tengo que hacer, cuando voy muy bien acompañado, pero bueno, salir por el hoyo 10-11 me resulta cómodo. He jugado allá un buen rato, he dado un buen paseo, he estado con buena gente, me lo he pasado bien y ya está. Y es que a partir del hoyo 11 empieza a salir el hándicap. Ahí sale el hándicap ya. Ahí es cuando aflora. Entonces yo lo llevo calmado. Al principio la gente se cree que juego bien, pero me salgo antes de que conozcan la realidad. Eso es una buena idea. Yo creo que estoy contigo, ¿eh? Me parece que voy a empezar a hacer eso, de los 12 hoyos. Es la manera, ¿no? De que no te pillan. A mí me han cambiado palos, me han cambiado bolas, me han cambiado de todo. He descubierto la tecnología, lo buena que es. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y estoy volviendo a jugar otra vez bien. Incluso tengo ganas de competir, pero esta es otra historia que creo que superaré. A mí me gusta jugar al golf hasta solo, fíjate. Ah, sí. Yo tanto no llego. Sí, porque consigo, yo tengo una mente muy rara que piensa en muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando voy jugando al golf solo, voy centrando muchísimas cosas de trabajo, de personal. Voy hasta rezando al mismo tiempo. Yo creo que tengo personalidad múltiple, pero esta es otra historia. Qué locura. Y me gusta mucho jugar solo, fíjate. Disfruto mucho y hay veces que cuando voy desagradamente concentrado... ¿Y las dadas, las dejas o las cuentas? No sé qué personalidad, pero siempre me la doy. Sí, sí. Una u otra. Está dada. Está dada. Bueno, pues a ver si sale adelante ese tema y tenemos una entrevista más centrada en el mundo del golf. La verdad es que sí, yo creo que el Club de la Moraleja necesita un empujón. Es un magnífico club, sinceramente estamos encantados. Pero creemos que de vez en cuando necesita una actualización, una modernización. Nos vamos a meter en inversiones muy importantes otra vez en el campo 3 y 4. Y creemos que ciertos controles pueden ser muy interesantes de llevar. Necesitamos también modernizarlo tecnológicamente con algún tipo de carnet más moderno, en el que podemos hacer incluso pagos, en el que podemos hacer incluso pagos, nuevas actividades. El objetivo nuestro es volver, lograr ser el mejor club de golf de Europa. Y tenemos que preocuparnos de los pequeños. Un verdadero reto, ¿eh? Sí, tenemos que volver a meterse en circuitos internacionales, tanto de golf, como de paddle, como de bridge. Actividades, fomentarlas. Tenemos que, ha sido muy abandonado. Una juventud que es muy, que tenemos una cantera muy importante, ha sido abandonada. Queremos llegar a volver a introducir, por ejemplo, los Cádiz, que es una figura que te ayuda, que te puede ayudar a conocer el mercado, se crea empleo, ayudas a personas, una generación de grandes jugadores que surgieron ayudando a otros grandes maestros. Entonces, estamos volcados también en reforzar sustancialmente todo el tema de la sostenibilidad, del medioambiente. Está un pelín envejecido el club y nos tenemos que adaptar. Y como nos tenemos que adaptar, pues tenemos que preocuparnos un poco de tener una infraestructura preparada para personas que necesitan determinado tipo de ayuda o tienen algún tipo de discapacidades. Modernizar mucho la administración. Tenemos un campo 2, no sé si has estado, con una casa de club impresionante, absolutamente infravalorada, que tiene que tener mucho recorrido. Y tú fíjate que es que las acciones de la moleja llegaron a costar por encima de 100.000 euros. Cayeron muchos, ¿eh? Y ahora están por en torno a 20 y tantos mil euros, no sé. Igual cada día una cifra. Entonces, estamos hablando de una caída de más del 80% del precio. Esto no se puede. Algo se ha hecho mal. Está bien que la crisis lo ha echado a bajar, vale, un 30, un 40%, pero es que a bajar a 20.000. Pagamos unas cuotas muy significativas para el nivel que damos. Entonces, nuestra preocupación es mantener esas cuotas, pero dando más servicios. O sea, tenemos un reto divertidísimo. Durante cuatro años, supongo, ¿no? Y unas ideas muy claras. Sí, yo creo que se necesita refrescar las cosas y estamos en ello. Yo creo que lo vamos a hablar. Yo creo que lo has dado con el kit del envejecimiento. Los cruces, los grandes, tienen el problema ese, ¿no? Que abandonan un poco la juventud, abandonan la infancia, mucho. Sí, pero no sé quién es primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué te quiero decir? Quizás hay dos cosas fundamentales. Uno, la barrera de entrada del coste. Sinceramente, oye, pues hay que... Estamos hablando que si tienes dos hijos y quieres entrar, pues es un desembolso significativo. Y el mantenimiento. Entonces, si lo haces y tienes el dinero para hacerlo, que está fenomenal, cuando llegas quieres tener los servicios y las calidades de infraestructuras, acorde con lo que has pagado. Pero si no es el tratamiento, es que lo que pasa es que la gente va permaneciendo allí. Es un sitio extraordinario, bien comunicado. Es de los campos de golf en Europa, metido en una capital europea. Yo creo que con la operación de San Martín nos vamos a estar ya metidos en Madrid. Y eso es una cosa única en toda Europa. Es un privilegio estar en un entorno como un campo de golf, metido en una capital europea. Y la calidad de los campos. La calidad de los campos. La calidad y la cantidad. Es que hay RAF en la moraleja que son mejores que los patting green de algunos campos. Sí, de muchos campos. No de algunos, de muchos campos. Tú lo conoces perfectamente. Ahí en el campo 3 y 4 puedes patear desde 150 metros. Bueno, eso no sé. Yo no tengo esa habilidad. No, no, pero te digo que está el campo perfecto. Perfecto. O sea, los jugadores allí se quedan impresionados del nivel que tenemos. En el campo vienen a jugar de todo el mundo. Quieren jugar aquí. Es un gran campo, es un gran campo. Y queremos hacer campeonatos internacionales, meternos en los circuitos, grandes sponsors. O sea, estar a la altura de lo que tenemos. Yo creo que es algo que no se está haciendo y eso sí que merece la pena. Porque además ayuda también a Madrid y al gol de Madrid y al gol de España. Es que ayuda todo porque yo creo que empuja, ¿me entiendes? Es un ecosistema y se necesita, pues igual que a Canalejas viene un hotel de cinco estrellas auténtico como el Four Seasons, pues se necesita el nuestro club que sigue siendo bueno, extraordinario, pero creo que puede ser mucho mejor aspirar a unos servicios importantes que nos ponen de pequeños detalles, desde dar las bolas gratis, servicios de aparca coches, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y en esas estamos, ¿eh? Lo de los Cádiz es muy buena idea, ¿eh? Lo de los Cádiz, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que toda Latinoamérica tienes que jugar con Cádiz o generalmente juegas con Cádiz en toda Latinoamérica. Ha ido mucho más de lo que parece. Es una filosofía. Tenemos unas instalaciones del Campo 2 que van a llegar dentro de poco a firmar los de Cuéntame. ¿Ah, sí? Lo estamos creando antiguo. O sea, hay que modernizarlas y adaptarlas. Bueno, ya han visto la sarna y sorna que tiene mi amigo Antonio. Espero poder tener una conversación contigo de golf muy pronto. Cuando quieras. Me gustaría que vinieras alguna otra vez a hablar de finanzas, si te lo has pasado bien y te interesa. Encantado, fenomenal. Yo te felicito por la labor que estás haciendo. A mí me parece asombroso la cantidad de gente que te ve. Yo te sigo por LinkedIn. Se ha metido conmigo, pero no voy a decir cómo. En LinkedIn dice que quite los corazoncitos. Es que es un poco feo ahora que lo estás oyendo. Quita todas esas cositas de ahí. En LinkedIn, en LinkedIn. Yo te digo que en otras redes sociales ya lo que quiera, pero no las manejo. Pero me parece una labor muy buena la que estás haciendo día a día y entre todos. Bueno, vas a conocer píldoras de distintos negocios. Yo creo que también es innecesario, ¿no? Porque es el gran desconocido en el mundo del dinero en distintas versiones. Yo creo que hay que conocerlo. Lo haces muy agradable. O sea, que nada, felicidades. Además, nos da muy bien de cenar en el SIL. Quedamos muy bien. Tú vives aquí al lado y lo conocías perfectamente. Sí. Pero todos los que vienen están muy contentos. Y Cipri con su libro que está dando vueltas por ahí. El networking. El pequeño libro del networking. No, el networking. Bueno, es un libro de networking de Cipri. Cipri lo ha hecho muy bien. Está vendiendo en todo el mundo. Y me voy con mis pelotas de golf. Están contentos. Y se te agradece haber venido, sobre todo. Antonio, que además tenía muchas ganas de que vinieras. Lo sabes, lo hemos hablado varias veces. Y te lo he tenido que poner a huevo. O sea, al lado de tu casa, pues si no me venía. Perfecto. Muchísimas gracias por todo. Señoras y señores, este señor volverá cuando él quiera. Y a mí me tienen que aguantar mañana. Cuídense. Y sobre todo, gracias por aguantarme. Chao, chao. A ver, a ver ahora. Oye, el Virgen de Atocha da grandes tipos como tú y gente como yo. Pero esta es otra historia. Toma falsa. Pap. Programas semanales. Más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor. Esquí en Snow. Finanzas en Golf. Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos. Consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Escuchas y ves, coaching golf, radio y televisión Sí, hago manejo de golf y luego me gusta y tal, pero no he estado frederado. ¿No te has animado a...? No, no, no me ha animado, no me ha animado. Me debería animar porque seguramente enganche, ¿no? Todo el mundo se engancha y tal. O lo odias, que puede pasar. También, también. ¿O realmente te pasas luego el tiempo en ello? Tú que además tienes tiempo, que es una de las cosas buenas. Sí, totalmente. Bueno, el tema es cuatro partes, ya lo has visto. En falso directo. O Mari o Luna van a marcar más o menos el tiempo. Esto nos inicia que cortemos porque no hay problema. Pero bueno, pasamos a otro bloque. Vamos hablando de lo que tú quieras hablar. Yo creo que... Como fluye la conversación. Mira, casi estábamos ahí haciendo... Que muchas veces pasa eso. Luego llegas a la entrevista...